Gracias. Verás, mi hijo ya entró a la escuela y me gustaría conseguirle su equipo para que pueda hacer sus tareas. ¿Qué me recomiendas? ¡Compra Canon! ¿Escucharon eso? Mamá, ¿y si compramos Canon? ¡Canon! ¡Qué buena idea! ¡De vuelta a clases con Canon! Aprovecha nuestros descuentos del 10 y 15% en la mejor tecnología de impresoras multifuncionales y calculadoras científicas. Encuentra estas promociones en Distribuidores Autorizados y Canon Panamá. Promoción válida del 15 de febrero al 30 de abril de 2018. No aplica en otras promociones.